Hola maestros de Michoacán en especial los de la región de Sinapecuaro que son los que están pidiendo estos tutoriales no me gusta hablar pero pues lo estamos haciendo en esta ocasión vamos a enseñarles o vamos a hacer un tutorial acerca de como hacer exámenes en línea que nos den resultados automáticos solos acerca de la no podemos aplicar a la Olimpiada del Conocimiento que ya se viene muy pronto sin más preámbulos, vámonos aquí, bueno déjenme déjenme salvo atrás la página es, la verdad que retomo la descripción pero aquí está la página se llama Socratic.com está bueno, así que en inglés nos podemos ver en la introducción entonces lo que podemos hacer lo que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer en el maestro pueden contestar con un celular con un iPad con su tableta y con su computador entonces muy interesante pero pueden ver ustedes si quieren si no, esto nos acabamos de explicar nos vamos a registrar hay que registrarnos ya que tenemos nuestra cuenta lógicamente pues ingresamos nos logueamos y una vez adentro está esto esto es lo importante el número de mi salón aquí dice bueno antes de empezar a dar click tan pronto aquí crear y editar e importar mis exámenes manejar mis exámenes doy click aquí y me va a mandar acá crear un examen importar un examen o si ya tengo aquí me va a dar este varios el examen pues de los que tenga en este caso pues vamos a crear uno es decir como digamos lo más correcto es decir múltiple shows aquí va la pregunta la podemos escribir en las penales sin ningún problema por ejemplo ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de fútbol de México chivas el américa pumas azul pumas puede ser y le puedo guardar ah perdón hay que poner el nombre del ex el club puede ser olimpiada del conocimiento infantil 23 24 guardamos aquí esta es la primera pregunta siempre viene con así que respuesta corta porque la primera pregunta hay que ponerla como así que tu nombre completo completo y aquí el niño va a poner su nombre bueno ahora si podemos otra vez multiple choice sería otra pregunta a lo mejor cuál es la capital de Morelia perdón de Michoacán de Ocampo si quisiéramos poner entonces pues está uno de f respuesta 2 Morelia respuesta 3 de hecho pueden poner la respuesta correcta luego en la primera y le vamos a seleccionar que la revuelva automáticamente pero como ustedes quieran Morelia hay que palomear la respuesta correcta siempre una ilógica vamos a poner un estado ilógico Jalisco porque Jalisco no es estado de f tampoco o es capital digamos una pregunta fácil y digamos Europa ya nomás estamos aquí es poder elegir podríamos ver puesto Guadalajara u otras ciudades u otras capitales número 4 vamos a hacer 5 preguntas para fines prácticos es resultado donde 2 más 2 4 6 8 o 10 yo vamos a poner resultado de 10 menos 5 5 20 4 3 la última porque la primera es de de nombre pregunta no esto no no esto me trabo esto allá esto es una pregunta increíble cómo se vuelven las preguntas cuando las necesitas bueno otra vez otra suma suma de 3 más 6 9 10 11 12 ajá puedes escoger una imagen también vamos a seleccionar esta imagen ajá aquí vamos a poner esa imagen se va a precargar por ejemplo podemos poner un polo de matemáticos en una imagen y el niño lo resolverá le damos a clic a guardar y listo entonces este ya queda registrado nuestro examen de olympia el consumo infantil entonces en este caso para la muestra hago esto y hago esto divido mi pantalla cierro esto y me meto a son creative entonces el niño que va a hacer simplemente va a agarrar su 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 computadora su smartphone o su tablet y se va a a este salón a este le vamos a escribir el salón y le va a dar join run ajá voy a ya se unió un niño voy a unir vamos a unir por fines prácticos tres niños aquí se fijan se van uniendo uno dos tres tres entonces dice espera a que el maestro inicie la actividad perdón entonces aquí tengo seleccionado el examen y no me le voy a dar bueno este todo como todo estoy aquí regreso así y le tengo que dar a iniciar examen star quiz y aquí selecciono el examen que tengo aquí es donde les digo este como que que se revuelvan este y que no les digan si es correcta o está mal de manera inmediata aquí le vamos a dar que los estudiantes pasen de respuesta en respuesta porque si no si le damos aquí teacher vamos a tener que darle dar diciendo pasando la respuesta una y una y el niño puede pasar automático bueno aquí ya acá ya cambió y vamos resultados en vivo vamos con el primer alumno nombre completo Esteban Gutiérrez y le envía la respuesta aquí Esteban Gutiérrez ya empezó el examen aquí Ulises y envía un submit y nombre completo hace ratito fíjense aquí le aparece esta bueno si hay que escoger el lugar correcto de la donde va a ser la respuesta correcta aquí iniciaron ya dos nombre completo digamos Mario Maritza Maritza Alba no sé entonces cuál es el progreso que van en el nombre ahora sí empieza con el primer niño él entra buena buena y mala entonces qué es lo que pasa que los primeros dos niños ya marco aquí si tienen una respuesta mala o no y los que lleva todas malas así que vamos a contestar rápido para que vayan viendo acá cómo cambia Morelia Morelia esta la tiene entonces Morelia dos más dos son cuatro 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 diez menos cinco pues son cinco este se va a equivocar y este se va a volver a equivocar y la última toda la banda entonces más seis son nueve nueve y nueve entonces dice la actividad ha sido completada entonces para el maestro para que te haya más entonces aquí ya tenemos aquí lógico no se actualizan tan rápido porque lo hicimos muy rápido pero acá se están viendo los resultados en vivo simplemente aquí ya nomás se da fin de la actividad y bajar el reporte todo un report se nos va a bajar aquí le damos clic para ver los resultados en Excel y ya vamos a tener automáticamente la calificación aquí marca de verde todas las respuestas correctas la con rojo las incorrectas número de respuestas correctas cinco cuatro y tres calificación ciento ochenta y sesenta lo que con más se va a incrementar para ya sea para acá o o hacia acá entonces deje cierre no bueno así es como el resultado cierre esto sería más aquí que cierre cerrar 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 vamos a hacer grande y ya no más ya ahora sí que es todo nos salimos y es fácil hacer un examen en línea saludos disfruten bye bed額 4 5 2 2 2 3 2 3 Gracias por ver el video.